A verlo a Lotoki no hace mucho tiempo, en el 2021, si no me equivoco. Sí, aproximadamente en noviembre del 2021. Fui por una liposcultura, en realidad fui por las lolas. Después sí, es real que te hice, ponte un puto de esto, un puto de otro. En ese momento me parece que accede y me dice, la verdad que sí, tiene razón. Bueno, fui con todo. Me lo hizo nueve veces, a los tres meses hubo una infección muy grande en la nariz. Infección en la nariz, voy tomando nota. Te voy guiando con las preguntas. ¿Te pasó de ir por una cosa y que de alguna manera, che, pero ¿por qué no te haces esto? ¿Un montón de sugerencias? ¿Te ocurrió eso a vos? De primera instancia. O sea, cuando te hace el dibujo, cuando te hace firmar y te hace los dibujos, él te va diciendo, y esto, y esto, y después uno accede o no. Ajá, él te diría, yo te haría todo esto y vos decís, bueno, esto sí, esto no. Exacto. Infección en la nariz. O sea, vos te operaste la nariz y esto te quedó con infección. Absolutamente, me operó tres veces, estando con infección. ¿Te puedo detener ahí un segundito? Con infección. Perdón. Silvana. El problema es, sí, discúlpame. ¿Te puedo detener un segundito? Porque es importante. Él te ofreció una cirugía de nariz, una rinomodelación, una rinoplastía, lo que sea. Te dijo, yo te voy a operar. Él firmó el parte quirúrgico y en la noche negaba que era cirujano plástico. No, nunca me dijo a mí que no era cirujano plástico. No, por eso te digo, pero ¿cómo te sentiste vos a la noche al enterarte que él no era cirujano plástico? Que te había engañado. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? No pasa ahí para las personas que no saben y demás. No se llama mala praxis. Por mala praxis vas a perder siempre porque es muy difícil lo que es cirugía estética. Se llama impericia. Porque él se metió en un ámbito que no tiene por qué. Porque es lo mismo que yo vaya al otorrino y me mire el pie. Cada médico, hay médicos que son reconstructores, hay médicos que son cirujanos, otros cirujanos plásticos. Cada uno tiene un rol en la medicina. Arco, otro rol. Entonces, eso me impericia. Vos me dijiste que te volvió a operar estando con infección. ¿Eso se puede? ¿No tenés que tener la infección controlada por antibiótico? No, a ver. A no ser que haya que drenar justamente algún absceso. Pero en una cirugía plástica y estética, normalmente la buena práctica dice que no debe haber ningún proceso infeccioso para realizar un procedimiento. ¿Cómo tenés hoy vos tu nariz? Hoy. No, sigo golpeando puertas. Muchísimas. La operación, hay dos personas que me las pueden llegar a hacer. Vale, cinco millones y medio. Y sigo teniendo pus. Si no estoy con medicación, se me complica mucho. Aparte, estás en una zona muy compleja porque es la cabeza. O sea, tenés una infección con pus. Nadie se anima porque la tomaron tres veces. ¿Sabés cómo se llama esa zona, Sol? ¿Sabés cómo le decimos en el vulgo de la medicina? Triángulo de la muerte. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque una vez fui tú en sinusitis y me metieron corticoides porque era gravísimo y peligroso por estar tan cerca del cerebro. Me imagino que me esté diciendo que tiene una infección. Toda esa zona drena los senos cavernosos del cerebro y pueden producir, lamentablemente, un proceso infeccioso en el cerebro. Silvana, no te quieren operar hoy. No quieren agarrar este problema. Me dijeron, las dos personas que podrían llegar a operarme, uno justamente está en el hospital italiano que tendría que, ahora este mes, Dios quiere, lo veo, que no sé si se anima porque todavía no pude hablar con él. Con el otro que pude hablar, me dijo que de acá a seis meses y sin ningún tipo de infección, porque la infección al abrir puede dispararse para cualquier lado. No se puede con infección. Por el tabique, me lo desvió y me puso un líquido en la punta que no saben qué es. Entonces todo eso me genera una infección constante. Puntos en común, vos no sabés hoy qué tenés. Quédate con nosotros, Silvana, te pido un momento que nos aguardes porque me parece que desde lo legal esta nota es muy importante. Quiero saludar a Cristian Cunio Libarona. Cristian es abogado, pero además fue el primer abogado en recibir este caso de Silvina Luna y empezar esta batalla judicial. Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos. Sole Largui te saluda. Gracias, Sole, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Ayer te escuchaba en la pantalla de América por la noche y me llamó mucho la atención lo que vos contabas. ¿Cómo fue? O sea, Silvina te fue a ver contándote un montón de cosas que nadie conocía que le estaban pasando a nivel salud. Sí, la realidad es que Silvina me viene a ver por este tema más o menos en el 2015, cuando ella constata a través de unos médicos las lesiones que le habían provocado las operaciones del autóctico. Sí, es decir, ahí ella empieza a advertir las consecuencias más complejas de la operación. A ella le intervienen en tres veces. La operan primero en octubre de 2011, que le produce un dolor muy fuerte, que era inusual a los efectos de lo que le había informado Lotoki. Sí, vuelven a operarla en noviembre para ponerle un poquito más de este producto. Lotoki le dijo, yo te voy a poner metacrilato, primero te hago una lipo, te la mezclo con la grasa y esto no te va a dolar mucho y va a andar bien. Y después la opera por tercera vez en enero de 2012, cuando ella ya tiene mucho dolor, pero porque tenía dolor, no porque se imaginaba lo que podía llegar a su salud. Después al tiempo los dolores se incrementaron, jugó a un médico por sugerencia un amigo, la vio, le hizo el estudio clínico, después le hizo el análisis de sangre y ahí advirtió esto de las dolencias que hoy está padeciendo. O sea, ahí le concluyen con un informe, mirá, tenés en los glúteos y en los muslos unas tumoraciones, que en definitiva esto lo que termina produciendo es la hipercalcemia y la insuficiencia renal. Claro, claro. O sea, a ella no le encuentran metacrilato solamente. Había una serie de sustancias, porque ayer hablando con Pérez Latorre, que es un médico que estuvo extrayendo parte del producto, nos hablaba hasta de un polvo que se utiliza en la odontología para hacer dientes, que eso encontraron. Subitón. Subitón, exactamente. Exactamente, que es un adhesivo óseo que se utiliza tanto en odontología como en traumatología para adherir las prótesis, por ejemplo, de cadera. Claro, más allá de que esto es muy médico, lo que te pregunto, Cristian, es esto, ya no se discute, no se usa para el uso que se le dio. Pero, ¿cómo fue iniciar esa batalla contra un lotoqui y con qué cosas te enfrentás? Porque lo que hoy nadie puede entender es cómo este hombre está libre y atendiendo. Esa es la pregunta en realidad y a ver si vos nos podés dar una respuesta. Sí, la respuesta es la siguiente. Primero, todo este debate de qué usó o no usó, determinó una investigación penal que llevó a un auto de procesamiento confirmado por un juez de cámara y después un tribunal oral que dispuso una condena. Este señor está condenado por este hecho, por el de Silvide y por el de otras tres personas más. Por eso lo condenaron a cuatro años de prisión efectiva, más una inhabilitación de cinco años. El tema es el siguiente, hasta que el fallo no queda firme, no se hace efectiva la detención ni tampoco la inhabilitación. Gracias por ver el video.